Pactar como socio prioritario con el Partido Popular, yo entiendo que en ese pacto también tiene algo que decir Vox en su proporción y en su justa medida. Y lo que no puede hacer ni el Partido Popular ni desde luego Ciudadanos, que es lo que pretende, es presentarle a Vox el documento para que Vox lo firme, lo bendiga y ya. Yo entiendo que es un acuerdo entre tres, tiene que haber un pacto entre tres que puedan propiciar sobre todo los gobiernos municipales, en este caso de Madrid y de la comunidad autónoma, y bueno, otro tipo de gobiernos que hay por otros sitios, también está en juego el de Castilla y León, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la cosa va mucho más allá de lo que parece y hombre, yo no comulgo con muchas de las cosas que dice Vox, pero esto que acaban de decir es muy razonable, en política deben de estar ellos también en esas negociaciones. El Partido Popular ya lo ha dicho, que estemos los tres, que hagamos una mesa de los tres, y cosa que es lo natural y lo razonable. Yo me temo que detrás de este giro, otra vez, como ha dicho Paco Trejo hace un momento, hacia la izquierda que está haciendo Ciudadanos, pues lo que querrán finalmente es intentar ver que, hombre, si pactamos con PSOE nos podemos quedar con otro tipo de gobiernos mucho más potentes, pero yo aquí la semana pasada decía que no perdiésemos de vista a Manuela Carvena, que está ahí y que puede llegar a ser alcaldesa, si no hay un acuerdo a tres como se tiene que plantear, sobre todo en Madrid, en la capital.